Ok, ya por fin vamos a poder empezar este juego. El mapa es Carrusel o Merry Go Round. Así que vamos a presentar a los jugadores del primer juego de este mejor de 5 entre clanes. Apareciendo en la base inferior de este mapa, de color azul, del clan Zilk. Él es FrancoSGX. Y su oponente, de color rojo, jugador Zerg Player del clan XGS. Él es Rare. Muy bien, este es el primer juego. Va a ser un mejor de 5, como ya lo había mencionado. Sin importar como vayan los juegos durante este torneo. Se van a jugar las 5 partidas. Independientemente de si un equipo gana 3 seguidos. O van 1 y 1, se van a jugar las 5 partidas. Y bueno, para comenzar vamos a empezar por parte de Rare. Está haciendo un Hatch First. Va a ser un larvario antes que el Spawning Pool. Ya hay un Drone por parte de Rare que va a hacer un Scout hacia la base de Franco. Va directamente a la base correcta. Mientras tanto, un Probe de Franco ya hizo un Scout en la base incorrecta. Y ahora va a encontrar la base de Rare. No alcanza a ver la base. Sí, alcanzó a ver la base. Ya sabe que es un Hatch First. Ve que todavía no está el Spawning Pool creada. También hay un Nexus primero por parte de Franco. Entonces, bueno, es Hatch First y Nexus First por parte de los dos jugadores. El Drone de Rare está haciendo un Scout de absolutamente todo. Tiene toda la información que probablemente requiere en estos momentos. Hay un poco de lag. Este Drone sigue siendo un Scout. Ve otro Pylon. Ve que ya está el primer portal en camino. Y aquí está la tercera base por parte de Rare. Fue Hatch. Fueron tres Hatch antes que el Spawning Pool. El Spawning Pool ya también va en camino por parte de Rare. Hay dos asimiladores en estos momentos por parte de Franco. Ya siendo construidos estos drones intentando atacar a los Probes. Sin embargo, dos Probes contra un Drone. Obviamente ganan los Probes. Lo dejan escapar. Este Drone sigue siendo un Scout de todo lo que tiene que ver. Puede salir, pero decide seguir viendo lo que hay en la base de su oponente. El portal de Franco ya fue terminado. Ya tiene tres Probes en cada asimilador extrayendo gas. La Spawning Pool por parte de Rare está a punto de terminar. Este Drone lo ve absolutamente todo. No sabe todavía de la tercera Hatch en estos momentos. Se roba unos pocos minerales. Y ahora sí va a escapar. El primer extractor de parte de Rare también ya fue terminado. Llaman a los Trish Drones para empezar a extraer gas de él. Veamos si este Drone va a ser un Scout. Yo me imagino que ya piensa que hay una tercera Hatch al fin que no vio que había Serling Speed. Que no había tantos drones. Pero, ok, sí está buscando efectivamente la tercera Hatch. La va a encontrar en unos momentos. Y por tanto, este Drone sigue siendo un Scout. Sigue viendo absolutamente todo lo que hay en la base de Rare. El núcleo de Cibernética ya está a punto de terminarse por parte de Franco. No hay ningún Proxy Pylon todavía del jugador Protoss. Y ya encuentra la tercera base de Rare. Hay un Celoth bloqueando la entrada a su base. En caso de que haya algunos Speed Links. Y ya está la Mothership Core a punto de salir del Nexo. Que por fin va a poder terminar con ese Drone. Así que First Blood es para Franco. El jugador Protoss. Y bueno, la Serling Speed. La velocidad de los Serlings ya está siendo investigada. También está sacando más y más drones en sus tres bases. Hay un Overlord también del lado derecho del mapa. Que está haciendo un Scout de la base de Franco. Alcanza a ver lo suficiente. No, me parece que no alcanzó a ver el Sentry todavía. No, no alcanza a ver el Sentry. Aquí está este, el Probe que va a ser un Proxy Pylon. Probablemente. Ya está el primer, la primera Forza en camino. Así como ya va a la mitad de investigación. El Warp Gate por parte de Franco. Dos portales más. Están siendo construidos en estos momentos. En la parte posterior de la natural. Así como el tercer y cuarto asimilador van en camino. Este Drone encuentra este Probe que estaba un poco escondido. Lo va a tener que alejar de ahí. Esta Reina intentará hacerle daño. No va a alcanzar a hacer nada. Y varios Serlings ya están, ya fueron creados por parte de Rare. Van a empezar a atacar a su oponente Franco. La velocidad de los Serlings ya se termina de investigar. Así que Serling Speed ya está en el camino. Empiezan a buscar por algún Proxy Pylon. Este Probe regresa a casa sano y salvo. Así como el Warp Rhythm está a punto de terminarse de investigar. Y ya va el Twilight Council en camino. Así como el tercer Nexo por parte de Franco. Ya están en camino. Y 18 Drones por parte de Rare. No está haciendo nada de unidades más que esos primeros Serlings que sacó. Está sacando puros y puros Drones. Quiere tener una economía mucho mayor. Y aquí viene el primer ataque de parte de esos Speedlings. Sin embargo está ese Celos bloqueando la entrada con varios Sentries. Se transposicionan más y más Sentries. Hay 6 Sentries ahora en el mapa. Lo cual va a ser suficiente para muchos Forthfields. Para bloquear la entrada de cualquier enemigo Zerg que pueda haber. Sin embargo está este Drone de parte de Rare. Que fácilmente podría sacar un Nidale Swarm. Y Franco no tiene visión en esos lugares. Pero con sus Phoenix hace un Scout de absolutamente todo. Ve la Madrigera de Cucarachas que ya está en camino. Ve toda la tecnología que tiene Rare. Así que va a poder prepararse. Está construyendo 4 portales más. Después de ver... Esa Madrigera construye 4 portales más. En su tercera base. También como protección de su tercera base. Y los Speedlings van a seguir buscando por algún Proxy Pylon que puedan encontrar. Ya estamos viendo también el Cubilde de Hidraliscos en camino. Por parte de Rare. Así que vamos a ver Roach Hydra. Próximamente atacando a el jugador Franco. Ya hay 6 Sentries y 4 Celots en el mapa. El tercer Nexo de Franco ya fue terminado. Sus 4 Gates ya fueron terminadas también. Ya los está transposicionando a Warp Gates. Y Blink ya está a una tercera parte de su investigación. Roach Speed y... Y perdón. Roach Speed y el ataque de los Idriscos ya está siendo investigado. Ya hay varios Stalkers también en el mapa. Los Speedlings detectan estos Gates. Detectan el tercer Nexo. No hay una cuarta Hatch todavía por parte del jugador Zerg. Y... No, hay una cuarta. Ya está construyendo su Micro Hatch en su base principal también. Y 15 Hydra Lists van en camino por parte de Rare. Ambos jugadores se preparan para atacar. Aquí está el 4 Hatch. De Rare también su tercera y cuarta base, perdón. Está siendo creada estos Speedlings intentando atacar ese Pylon. Se transposicionan varios Stalkers más. Ya son muchos Stalkers que van a forzar una cancelación de este Larvario. Si es que Rare quiere recuperar esos Minerales. Ahí está la cancelación. No hay otra cuarta Hatch construyéndose en estos momentos. Plus One Attack de parte de Franco. Está a punto de ser investigado. Todavía no hay ningún upgrade por parte de Rare. Sus cámaras de evolución apenas está siendo terminada. Hay varios Sentries y varios Stalkers por el lado de Franco. Sin embargo, se está retirando un poco de camino. Dos Changelings se acercan aquí para ver lo que hay en estos momentos. Si encuentran todavía el ejército del jugador Protoss. Este Celoth los detecta. Hay un poco más de lag. Ok. El juego se renueve. Este Celoth hace un poco de Scout. Aquí va el ejército de Rare a atacar este Pylon. El ejército de Franco no está a la vista. Sin embargo, Rare va a construir su cuarto Hatch aquí de nueva ocasión. Estos Changelings ven ahora sí el ejército de Franco al cual se retira. Y todo el ejército de Rare va en camino hacia la base. Se detienen en la mitad. Ven la visión. Ve que no está el ejército de Franco cerca. Manda un Speedling a atacar. Y bueno, estos dos Changelings están siguiendo y siguiendo al ejército Protoss. Charge está siendo investigado en estos momentos por Franco. Así como el más dos de ataque. La cuarta Hatch de Rare ya está. Una tercera parte terminada. Aquí hay un Overseer que puede detectar algo más extraño. Dos Robots ya fueron terminados. Tres fortales más. Dos fortales más y el centro de robótica están siendo construidos en estos momentos. Por parte de Franco. Vamos a ver Colossos muy próximamente. También ya hay Sporecrawlers siendo construidos en la base principal. O en la tercera. En la natural. En la tercera base hay un Sporecrawler que fue construido. Diez drones más siendo construidos por parte de Rare. Hay dos Observers que van en camino. Por parte de Franco. Franco. Hay cuatro Vipers que están siendo creados en estos momentos por parte de Rare. El Overseer. De hecho no alcanzó a ver para nada el centro de robótica. Y hay un Spire también que está siendo creado en estos momentos por parte de Rare. Todo su ejército está a la mitad del mapa. Y aquí va el ataque. Ejército 80 contra 121 de Rare. Todo el ejército Zerg va en camino a atacar. No que en estos momentos Franco no tiene tantas unidades para poder defenderse. Ya está creando dos Colossos al mismo tiempo. Cinco Stalkers más. Son transposicionados. Y aquí se acerca el ejército Zerg. Charge ya fue terminada. Así que aquí está el ataque de los Charlos. Pero son demasiados Hydralis que pueden atacar por la parte de atrás. Demasiados Spillings también. Están atacando a esos Celots. Esos Forefields. Muy buenos Forefields que están separando el ejército de Rare en contra de sus ejércitos. Sin embargo los Hydralis van a destruir rápidamente el núcleo de Cibernética. Ya no puede querer más Stalkers en estos momentos. Franco logra ahuyentar por un momento a esos Hydralis con Roaches. Pero el ejército de Rare es un poco mayor al de Franco. Usa esos increíbles Forefields. Sin embargo esos Hydralis pueden atacar a una distancia mucho más larga. Esos Vipers bloquean la visión del ejército de Franco. Queda un Colossos que va a caer rápidamente. Esos Charlos haciendo lo posible por defender la rampa de su base. Estos Hydralis terminaron con todos los Stalkers de su amigo. Su play es 176 contra 100 de Franco. Y este juego aparentemente puede acabarse próximamente. Ahora sí por fin. Esos Charlos con ese Colossos que a fin de cuentas logró sobrevivir logran ahuyentar un poco al ejército Zerg. Sin embargo el ejército Zerg todavía puede regresar. 15 cucarachas más están siendo producidas. Además de que muchas más ya van en camino a reunirse con el resto del ejército Zerg. 58 contra 123 de ejército en estos momentos a favor de Rare. 200 su play contra 126. Franco no tiene tanta ventaja. Tiene más uno de ataque a las unidades de Rare. Contra más uno también. Más tres de ataque a las unidades de Franco. Sin embargo la cantidad puede ser un factor. Estos Vipers atraen a ese Colossos que caen inmediatamente después. Más Zerg son transposicionados que van a hacer lo posible. Pero es demasiado el ejército de Rare y Franco se queda sin unidades para defenderse en este momento. Siguen atacando esos Pylons que están dándole poder a estos cuatro portales. La tercera base de Franco va a caer. Dos Colossos es lo único que está siendo producido por parte de Franco. Cinco celos más son transposicionados pero no va a ser suficiente. El tercer nexo de Franco está a punto de caer. Estos Roaches intentan atacar a esos Colossos. Que hacen lo posible por atacar desde la posición de atrás. Pero aquí van esos cuatro Vipers. Toman el primer Colossos y toman el segundo Colossos. Que caen rápidamente después de eso. 70 contra 160. GG de Franco. Franco y Rare es el ganador del primer juego.